Durante toda esta semana se celebró en la Ciudad de México el Encuentro Mundial de Exorcistas. Y esto nos hace preguntarnos acerca de la necesidad de un encuentro de exorcistas de todo el mundo. ¿Acaso el mal está creciendo? ¿Acaso está aumentando la acción demoníaca en el mundo? Y concretamente en México, como lo sabemos a partir del asunto del endemoniado, que fue a buscar al Santo Padre a la Plaza de San Pedro del Vaticano para obtener una oración de liberación. ¿A qué obedece la violencia creciente en México y en el mundo? ¿Cuáles son las respuestas que buscan los exorcistas para reunirse durante una semana encerrados, estudiando, analizando? Es el tema de hoy. Tendré aquí en esta mesa al Padre Carlos Cancelado, al Padre Francisco Javier Bautista y a José Alberto Villazana para hablar sobre esta infestación demoníaca en el mundo creciente y en México también. ¡Manifiesta ya! Es un gusto saludarle, como todos los domingos. Gracias por estar con nosotros. Usted es el mejor público de televisión que existe en todo el mundo. Es un público selecto, intelectual, es un público simpático, agradable y es un grande gusto trabajar para usted. Es el tema de hoy en este programa, a partir del Encuentro Mundial de Exorcistas, celebrado en México durante esta semana. Revisaremos qué es lo que allí se trató. Comencemos este tema con esta nota introductoria que nos habla sobre qué es el exorcismo. El Catecismo de la Iglesia Católica establece en su párrafo 1673 que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Profundicemos ahora en el tema y recibo aquí con gran afecto al Padre Carlos Cancelado. Él es sacerdote incardinado a la Biócesis de Tepic, Nayarit. Es párroco en la Iglesia de la Santa Cruz de Chilapa. Nació en Colombia, estudió su teología en Colombia y también en México. El Padre Carlos Cancelado es conocido en todo el mundo. Varias veces he recibido correos electrónicos por parte de usted, en los que me han pedido que entrevistara al Padre Carlos Cancelado. Pero como él estuvo aquí en México, en el Encuentro Mundial de Exorcistas, aproveché su presencia aquí en nuestra ciudad de México para invitarlo a este programa. Padre Carlos, bienvenido, muchas gracias. Gracias, muy amable. Padre, ¿por qué hacer un Encuentro Mundial de Exorcistas? Y particularmente, en el caso de usted, su interés por estar allí, encerrado una semana con exorcistas, ¿para tratar de qué? ¿Hablar de qué? Es necesario el Encuentro Mundial de Exorcistas por la influencia del mal en el mundo. La sociedad cada vez más se ha alejado de Dios, dijo el santo cura de Ars. Dejemos a un pueblo sin sacerdote tres años y adorarán las bestias. Hoy diremos al contrario. Aunque tenga sacerdote, no evangelicemos a la gente y adorarán las bestias. Es necesario el exorcismo y que hay un exorcista por esa influencia del mal en la humanidad. Influencia dura, cruel, a veces ignorada por nosotros los mismos sacerdotes. Es una influencia que cada vez va avanzando más y más, como dice Romanos 1, 18. Desde el cielo Dios amenaza con castigar al hombre porque se alejó de él y se entregó únicamente el conocimiento de su mente. Rechazó el bien para adorar el mal. Y Dios los entregó a su libre voluntad. Y eso es lo que estamos hoy, hoy una ausencia de Dios a una libre voluntad del hombre. El hombre solo quiere su voluntad, no la voluntad de Dios, no el querer de Dios. Eso ha permitido que la influencia del mal llegue al mundo. Pues Satanás influya más en las sociedades de nosotros. ¿Cómo explicar que Cristo venció al demonio en la cruz, pero sigue actuante? ¿Hay algo pendiente? ¿No lo derrotó del todo? ¿Está por venir un final que pondrá límites totales al mal y la expulsión de Satanás del mundo? La derrota del demonio en Cristo Jesús, por parte, él está totalmente realizada. Llegará el fin en que él llegará, dice Apocalipsis, condenará a la muerte y a sus secuaces y será la segunda muerte. Nunca más saldrán de allí. Pero el mismo Jesús nos dio esa potestad de expulsar a los demonios para glorificarse en sus hijos. Dios se gloría en sus hijos a medida que los hijos de él lo siguen a él y es capaz de derrotar también la influencia en nosotros. Padre Carlos, pero vemos también que el demonio se gloría en sus hijos. Ah, la gente que ha firmado el pacto con Satanás, quien le es devoto y le es fiel, el demonio se goza en eso. Claro, el demonio es nuestro enemigo y es enemigo de Dios, mas nunca podrá quitarle todos los hijos a Dios. Nosotros debemos proclamar nuestra potestad de hijos de Dios, nuestro derecho de hijos de Dios, vencer el mal con la fe, que es lo que nos está faltando hoy en día. Totalmente la fe se está perdiendo, la lejanía de Dios es más, la gente adora más las cosas, adora más el mal que al mismo Dios. Es capaz, como dice usted, entregarse a un rito satánico y adoptar a Dios por Satanás o tener a Dios como padre cuando somos dignos hijos del Señor. Ahí nos falta a nosotros la evangelización para descubrir cada persona esa dignidad de hijos de Dios. O sabe que me acaban de decir, en una ciudad de la República a la que fui a dar unas conferencias, que han proliferado los centros de espiritismo, de espiritualidad le llaman ahora. O sea, es esoterismo. Y me dijeron, la gente va allí, sale para ir a misa y comulgar. ¿También hay ignorancia, padre? La ignorancia, claro. Hay una ignorancia respecto a la religión, una ignorancia respecto a la dignidad de hijos de Dios, hay una ignorancia respecto a nuestra propia fe. En la misma iglesia, sobre eso, aquí en la basílica que ha venido, sale la gente a misa y se hace limpias. Entonces, ¿dónde está la fe centrada en Jesucristo, nuestro Dios y Señor? Esa fe centrada en Él. Dios no necesita ayudas, parece que la gente cree que Dios necesita ayudas. Entonces, Dios no necesita ninguna ayuda, debemos creer en Dios y somos hijos de Dios, debemos centrarnos en Él. Nuestra mirada debe estar hacia Él, únicamente puesta en Él. Padre Carlos, ¿por qué, si el arcángel San Miguel expulsó a los ángeles caídos, a los demonios del cielo, los arrojó al infierno, ¿por qué hay espíritus inmundos? O sea, ¿por qué hay demonios en el mundo? ¿Se salen del infierno y se vienen aquí? Está la libertad del hombre. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite hacer. Todo es permicidad de Dios. Pero Satanás, utilizando la voluntad o la tentación del hombre, él puede hacer más mal de lo que él puede hacer como espíritu. Entonces, está en que nosotros mismos le hemos abierto las puertas al demonio. Nosotros mismos lo hemos invocado sobre nosotros. O sea, ¿sacamos demonios del infierno y los traemos al mundo? Los estamos llamando. ¿Con los hechiceros, con los brujos, con el esoterismo, la masonería, la afiliación a grupos que trabajan en contra de Cristo y del Evangelio? Precisamente, sí. Es una invocación directamente que la gente hace a los espíritus malignos para que tomen posesión de ciertos lugares. ¿Y están desatados hoy, Padre? Parece que están totalmente desatados. ¿Usted diría que hay una infestación demoníaca en el mundo? Sí, señor. Sí. ¿Y en México? Desde unos días para acá, más, todavía más. Desde unos años o meses. Yo conocí a México hace unos 19 años atrás. Para mí, México era un México maravilloso. Un país de paz. Caminaba uno. No había nada de violencia. No había peligro. No había tanta ni adoración a la muerte. No existía. Y hace unos años para acá, parece que la fe en México fue decayendo. Totalmente decayendo. Y nos preguntamos el por qué. ¿Por qué la fe en México está decayendo? Yo miría las palabras del Papa Juan Pablo II Beato. Donde él dijo, México, ¿sí? Eso de aquí saldrá la fe al mundo. México, como el esplendor de la fe, México va a evangelizar el mundo. ¿Falló en la profecía, Juan Pablo II? No falló en la profecía. ¿O está pendiente? La profecía está pendiente. Depende de nosotros. ¿En qué está pendiente? En que nosotros, Satanás sabiendo, perdón, esta profecía, entonces él tiene que salir de México para destruir esto. Y yo siento que la adoración a la muerte y todos estos medios que hay es precisamente una influencia satánica para evitar que México sea evangelizador del mundo. Para que la Virgen Guadalupana sea disminuida en el mundo. Para que la fe en nosotros sea destruida en el mundo. Usted me dice que a partir de este creciente culto a la Santa Muerte, ¿no? Sí, señor. Es que usted puede afirmar que hay una infestación demoníaca de México. ¿Solamente por esto o usted encuentra algunos otros signos? Satanás es la misma muerte. Los otros signos uno ve, la gente la limpia, la oración, los medios, el espiritismo, la nueva era que está avanzando, la violencia, todo eso es muerte. Muerte en el espíritu mientras estemos vivos. Muerte en nosotros. Pero la oración totalmente a la muerte en una figura así como lo está haciendo México le está permitiendo al demonio avanzar cruelmente. Yo me atrevería a decir que hoy no necesita alguien ser brujo para invocar a Satanás. Simplemente adorar la muerte y Satanás llega. Porque me ha tocado hacer, no soy exorcista, pero sí nos toca hacer oraciones de liberación, invocando a Dios la misericordia de una persona. Y me he encontrado con personas que han adorado la muerte donde la oración de liberación se ha prolongado hasta que él no renuncie a esa adoración. Hasta que él acepte la victoria de Jesucristo sobre él, acepte la resurrección de Jesús y tome a Jesús como su Señor y Dios. Es una influencia tremenda. He tenido que escuchar gente que ha estado en el crimen organizado donde sea y ellos presentan una oración totalmente a la muerte para tener esas fuerzas del mal sobre las personas. Acudir con brujos y hechiceros provoca también la infestación demoníaca. Claro que sí. Es pisar terreno satánico. La adicción a las drogas, padre. El tráfico de drogas. Todo eso también es terreno del mal. El mal quiere destruir la humanidad. A ver, ¿qué intención habrá detrás de legalizar las drogas en México? El legalizar las drogas en México viene más profundo que una simple dar drogas a la gente. Las drogas quitan la dignidad de la persona. Quienes hemos tenido que compartir con personas drogaditas, quienes hemos estado en centros de eso, quienes hemos ayudado a esas personas, pierden su dignidad de personas. No podemos quitar esa dignidad que Dios nos dio. Detrás de eso yo siento que está la influencia satánica para destruir el ser humano, que es el hijo de Dios, para quitar toda su dignidad, hijo de Dios. ¿Usted piensa que la legalización de las drogas implicaría la oficialización de la degradación del ser humano? Del ser humano. Bueno, además yo le presento este punto a reflexión. Tómese dos copas de vino. Si le toca el alquilómetro, se va detenido. Fúmese un churro de mota. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Es decir, no se puede manejar alcoholizado, pero sí es posible manejar con la mente y con los sentidos embotados por una droga. ¿Quién está triunfando en esto? ¿Quién va ganando en esta carrera entre el bien y el mal? Voy a hacer una pausa. Regreso con más de este tema. Continúo con el padre Carlos Cancelado. Se suma a esta mesa el padre Francisco Javier Bautista. Profundicemos en lo que trataron los exorcistas durante este encuentro mundial celebrado en la Ciudad de México. Y también si esto tiene un límite o no. Es decir, la carrera contra el mal. ¿Quién triunfará al final? Una pausa. Regreso con esto y con más. Gracias. 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 Continuamos con más del Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre el demonio, sobre la infestación. Esta es una palabra que usan los exorcistas porque ellos saben distinguir entre una infestación demoníaca, una vejación demoníaca, una posesión demoníaca. Hablaremos de estas diferencias. Hablaremos de estas diferencias enseguida. Y estamos hablando sobre la infestación que los demonios han hecho del mundo y de México también. Es una realidad. Esta semana se celebró en la Ciudad de México el encuentro mundial de exorcistas. Estoy platicando hoy aquí con el padre Carlos Cancelado. Se suma a esta mesa el padre Francisco Javier Bautista. Padre Francisco Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, un honor. Gracias, padre. Tú estuviste en todo el encuentro mundial de exorcistas toda la semana. Así es. Ya nos dirá él enseguida qué temas trataron. Antes de continuar, veamos esta nota que nos habla sobre la influencia de Satanás en las personas. Y quisimos preparar esta nota a partir del catecismo de la Iglesia Católica, el texto del catecismo, para que usted tenga un poco de tranquilidad. O sea, si hay una influencia, pero no es total. El demonio puede influir en las personas, sí, pero en quien se lo permite. Mire usted y volvemos con la mesa. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No haya arrepentimiento para ellos después de la caída, como no haya arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura. Poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Entremos más adentro en la espesura, como dijera San Juan de la Cruz, Padre Francisco Javier, ¿de qué hablaron en el Congreso, en el Encuentro Mundial de Exorcistas? Bueno, el punto primero, se trató de concentrar a todos los sacerdotes que quisieran participar en este décimo Congreso de Exorcistas. Décimo, ya van diez. Décimo, ya van diez. Y es cada año, ¿no? Es cada año, más o menos, o si acaso cada dos, pero de ahí no pasa. Y lo interesante es que es para sacerdotes no exorcistas y para sus auxiliares. El propósito de todo esto es hacer caer en la cuenta de que hay lo que dabas en la introducción, lo que es una infestación, lo que es una vejación, lo que es una opresión y lo que es una posesión. Entonces, la posesión exclusivamente es para atenderla el exorcista y el obispo. Los sacerdotes común y corriente no. Con el ritual del exorcismo mayor. Así es, ese es el exorcismo mayor. Y todos los demás, el sacerdote lo puede hacer, ¿sí? Todo lo que es la infestación, la opresión. El sacerdote puede hacer una oración que le llamamos deliberación, que sea como un exorcismo menor. Entonces, para no usar esa palabra porque a veces daña a la persona, entonces mejor decir, vamos a hacer una oración de liberación. Y en realidad eso es lo que hacemos, ¿no? Ya lo comentaba el Padre Carlos. Por ejemplo, cuando fue este hombre que está padeciendo una posesión satánica, que fue a buscar al Santo Padre, a Roma, el Papa hizo una oración de liberación, no el ritual del exorcismo mayor. Sí, estaba en público y ese tipo de oraciones no es bueno, no es sano que se haga de esa forma pública. Entonces, el Papa prudentemente, además fue de improviso que se le presentó esto, que él hace una oración de liberación y hasta ahí. Pero para eso, pues bueno, delega. Y entonces, el Padre Gabriel Amor es quien se tomó el caso y es el que nos ha dado a conocer al mundo entero, lo que está sucediendo con el caso de Ángel, que esa es una verdadera posesión. Y que México ha sido infestado por varios demonios a partir de los abortos. Los sacrificios humanos han regresado a México, los demonios entienden que los abortos son sacrificios humanos, que habían sido eliminados con el acontecimiento guadalupano y de ahí esta infestación. Así es. Así es. Entonces, en su libro de exorcística, el Padre Fortea, en la pregunta, la cuestión 85, ahí le preguntan sobre si a través de la sangre un demonio se hace más poderoso. El Padre responde que el demonio sigue siendo el mismo. Lo que crece en poder sería más bien sobre las personas que le están dando esa autoridad. Le están abriendo las puertas. Le están abriendo las puertas de esa forma, entonces el demonio tiene mayor dominio sobre esas personas. Esa es la diferencia. Entonces, al abrir las puertas a Satanás a través del aborto, porque son asesinatos, entonces están matando personas y entonces el demonio se alimenta de esa sangre, llamémoslo de esa manera, para poder derramar, hacer más daño a quien le están abriendo la puerta. En este caso, los mexicanos. Es decir, con los abortos se están atrayendo demonios que sienten la licencia de salir del infierno y de esa forma hacer más daño al pueblo. En los exorcistas, Padre Carlos, la expresión infestación demoníaca se refiere no a personas, sino a lugares concretamente. O sea, los demonios infestan un lugar. Un lugar, sí. Infestan un lugar, por ejemplo, donde hay medios, donde hubo espiritismo, una casa se rentó, hubo espiritistas ahí, se fueron, viene a vivir otra familia y la familia escucha ruido, la familia no puede descansar, la familia empieza a irle mal, la familia se enferma. Ahí no hay ningún en la familia, está en la casa, están pisando un terreno infestado por Satanás. Es un lugar, una casa infestada. ¿Puede hablarse de una infestación de un territorio, de una ciudad o de un país? Sí, se puede hablar. ¿Ha habido casos? De ciudades, sí. En el caso de San Francisco de Asís se narra de que él hizo un exorcismo en todo un pueblo, que estaba cuando él llega, tiene la visión de poder ver cómo estaba infestado el pueblo, porque había mucho mal en la población y hace una oración de liberación, hay un exorcismo, llamémoslo así, para desalojar de ese pueblo todos esos demonios y la gente cambió, la gente cambió. ¿Qué es lo que está pasando? Me llegó un mensaje donde en Irlanda se acaba de consagrar el país al Inmaculado Corazón de María. Y aquí yo pienso que los mexicanos que se dicen que son católicos, que son la mayoría, y si se consagra el país por nuestras autoridades, México cambiaría, porque se le entregaría a Cristo y se declararía como lugar de Cristo. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y al Corazón Inmaculado de María. Pero, ¿qué autoridades, padre? Porque las autoridades eclesiásticas, pues lo pueden hacer. ¿Y qué otras autoridades? Pues en primer lugar, por lo pronto ellos. Ellos. Ellos serían los primeros que tendrían que hacer esto como católicos, ¿no? Tenemos ese libre albedrío, ¿no? Para poder hacer muchas cosas, libertad de creer. En el siglo XIX, el presidente de Ecuador consagró todo Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, junto con los obispos y el Senado y los diputados y el Congreso y todos. Y cambió mucho Ecuador. Claro. Bueno, su tierra, padre, ¿no fue consagrada Colombia y el narcotráfico parece que salió de allí y se vino a México? Sí. Nuestro presidente Álvaro consagró, él pidió la consagración. ¿Alvaro Uribe? Álvaro Uribe. Pidió la consagración, él mismo la pronunció, él mismo la hizo y vimos la diferencia después de la consagración en el país. O sea, ¿Colombia ha sido consagrada al Sagrado Corazón de Jesús? A los dos corazones, el Sagrado Corazón y el Maculado Corazón de María. ¿Y aquí en México seguimos a balazos? Aquí seguimos atacándonos unos a otros. ¿En Colombia cuánto tiempo duraron los balazos, la guerra contra el narcotráfico? Colombia ha sido un país de guerra, podemos llamar, más o menos del año 50, se influenció más en el año 80, 75 al año 80, fue tremendo la influencia del narcotráfico, de la guerrilla, los grupos, los mismos campesinos se armaban para defenderse, una influencia tremenda del mal. Pero hay una esperanza en Colombia y esa es la esperanza que yo no veo en México. En Colombia nosotros, la iglesia, los sacerdotes nos invitaban a la oración al Santísimo, al rezo del Santo Rosario, a permanecer en la fe. Hubo muchos sacerdotes mártires. Mi sacerdote de mi pueblo fue mártir. En sentido, llamo mártir en el sentido que fue sacrificado por la misma violencia y todo, pero no se detuvo. Hasta que pedíamos y suplicábamos a Dios que Él nos defendiera y entonces sucede la consagración a los Sagrados Corazones y el cambio. ¿Esa consagración la hizo el presidente Álvaro Uribe y también los obispos? Y los obispos. ¿En qué año, padre? En el 2006, si no estoy mal. Y del 2006 al 2013, en siete años, ¿cómo ha cambiado la situación de violencia y de crimen en Colombia? Muchísimo. Por ejemplo, yo iba a Colombia y le hago un miedo ir porque había estos brotes de guerrilla, brotes de tal parte, en tal parte, en tal lugar. Le hago un miedo caminar. Ah, me suena a territorio mexicano. Sí. Muertes, no se podían denunciar, miles de cosas. Después de la consagración a los Sagrados Corazones, fui a Colombia y se hablaba de una Colombia libre. Una Colombia de que no me encontré, yo tengo un grupo guerrillero y estuve en diferentes lugares, no se encontró un brote de nada. Entonces, me dice, bueno, ¿Colombia qué le pasó? Ajá. A ver, en 50, no, en 60 años, lo que no hicieron los balazos, las armas, los militares, lo hizo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Lo hizo la consagración. Y al Inmaculado Corazón de María. Y luego que no vaya a decir a alguien que nadie dice nada. Lo acabamos de decir aquí. Y si alguien dice que nadie hace nada, pues díganselo a las autoridades de nuestro país, civiles y religiosas. ¿Puede estar más claro con el ejemplo vivo de Colombia? ¿Por qué no se hace? ¿Ustedes saben? Yo creo que no se hace la consagración porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. La Santísima Virgen, desde Fátima, nos ha perdido la consagración. El consagrarnos. Consagrar no solamente es decirme quiero consagrarnos. Consagrar implica un cambio de vida interior en nosotros. Un cambio de mejores hijos de Dios. Un poner la mirada en Dios. Cuando un presidente consagra un país a Dios, el presidente de la República le está diciendo a Dios. Yo por mis fuerzas no puedo, señor, pero tú puedes iluminarme. Sí, claro. Y la palabra de Dios dice. En vano se cansan los albañiles y el constructor no quiere levantar su casa. Pero ¿sabe qué pasa aquí, padre Carlos? Me parece que los políticos le tienen pavor a la crítica, a la censura. Y cuando alguien haga esto, se les va a aventar encima la masonería. Y le tienen pavor a esto porque van a perder votos. Algunos me recuerdan a Poncio Pilato. No actuó con el derecho romano en la mano, sino con su propio beneficio. Algunos gobernadores de México ya lo están haciendo, la consagración. ¿Y cómo se les han aventado? Se les han aventado. Pero se está viendo cambio. Dios actúa. Así como nosotros tenemos el poder de invocar el poder de Satanás para hacer que llegue sobre una ciudad, infestar la ciudad o lo que sea, o mi casa, también tenemos el poder de clamarle a Dios. Dios se lo dice a Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo. Pero estamos clamando a él. Bueno, ¿no se acuerda usted de un gobernador que demandó a un cardenal? Porque se opuso a la despenalización del aborto. ¿Se acuerdan ustedes? No. Marcelo Ebrard demandó al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Por cierto, con recursos públicos, con abogados del gobierno. Digo, sucedió el hecho, ¿no? Yo nada más lo recuerdo. Padre Francisco Javier, a ver, nos estaba estableciendo las diferencias. Posesión satánica, infestación satánica y habló de vejaciones y opresión. Ajá. La infestación es un lugar. Es un lugar que el demonio toma. Y que él, como dijo el padre, llega alguien ahí y en este lugar no hay paz, hay desórdenes. Llegan matrimonios y se divorcian, causan enfermedades, la gente se queda en la pobreza. O sea, esa es la infestación. Y la gente no los ve. Sin embargo, ellos están ahí. Y con una oración que se hace con fe, este lugar queda liberado y queda consagrado allá al Señor. Y el demonio no puede regresar ahí a menos que le vuelvan a abrir la puerta. Acudiendo con espiritistas, brujos, santeros, adivinos, magos, haciendo rituales, etcétera. Está toda la cuestión de la nueva era que está tan de moda, que es esoterismo y ocultismo vivo. Disfrazado de como cosas buenas, pero al final de cuentas son abrirle la puerta al demonio. Como por ejemplo, aquella gente que te dice, oye, te voy a mandar arcángeles a tu casa. Ábreme las puertas, ábrele a las 10 de la noche las puertas de tu hogar, invítalo a pasar, enciendo una veladora. Eso es espiritismo, ¿sí? Eso no es algo bueno, es algo disfrazado de bueno, pero eso es algo malo. Poner tu confianza en piedritas que cuelgan con un hilo rojo allí en tu cuarto o en tu casa, para que te protejan y te traigan buena vibra, entonces, ¿dónde está Dios ahí? Entonces, han hecho una deformación todo lo de la nueva era sobre lo que es el fundamento de nuestra vida, que es Dios. Ellos tienen un Dios totalmente diferente. Un Cristo que no es el nuestro, una creación que no es la nuestra, o sea, todo lo manejan de una forma totalmente distorsionada. Entonces, abren las puertas y entonces puede venir la infestación sobre el lugar, o lo que se hace en esos lugares, limpias, magia, lo que sea, y la opresión es cuando una persona se permite que a él le hagan ese tipo de trabajos, por ejemplo, la limpia, o por ejemplo, eso de quienes practican yoga. Que de limpia no tiene nada, más bien es la ensuciada, la embarrada, ¿no? La ensuciada, así es, porque... Te voy a embarrar de demonios y de... O la santería. Espíritus inmundos. No es que se le limpie de nada, se le ponen, ¿no? Claro, y por ejemplo, los santeros usan imágenes de santos para engañar al católico, pero al final de cuentas están invocando a unos demonios que son las siete potencias africanas. Y entonces esa gente tiene puertas abiertas por haber acudido a ese tipo de rituales que les han hecho, y ahí entran los demonios. Entonces, o van a oprimir a esa persona en su persona, ya sea en sus pensamientos, en su carácter, en su temperamento, en su salud, en su trabajo, etc. Entonces, es quien acude para que supuestamente reciba un bien o para hacerle un mal a otra persona. ¿Y la vejación qué es? La vejación es cuando una persona es santa, le llamemos el padre Pío, y el demonio le ataca. Ah, le ataca. Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, y muchos santos, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila. O sea, el demonio molesta en la persona. En la persona, físicamente. ¿Puede haber heridas? Puede haber heridas, sí. ¿Sangrados? Sangrados, arañados, azotes, etc. Puede haber ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí está. Posesión, infestación, opresión, vejación. Personas, lugares. Hago una pausa. Regreso. Sigo con el padre Carlos Cancelado. Sigo con el padre Francisco Javier Rautista. Y se suma a esta mesa, José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Seguimos con este tema. ¿Acaso hay una infestación en México, en el mundo? ¿Por qué los exorcistas se reúnen cada año en un encuentro mundial? ¿Y qué más buscan allí? ¿Se trata acaso solamente de analizar las posesiones? ¿O también se habla de la prevención? Vuelvo con esto y con más. ¡Gracias! ¡Gracias! La violencia iba aumentando en proporción a los abortos cometidos en el Distrito Federal, desde el día en que se votó por el aborto. Entonces, este tipo de violencia, en mi opinión, era una opinión, tiene relación con el aborto. Resulta que yo vengo a México y me encuentro con un señor que no conocía, que nunca había visto en Morelia. Y me empieza a decir, padre, tengo unas dificultades, me empieza a hablar de sus problemas, unas experiencias espirituales muy fuertes que ha tenido. Y me dice, padre, la violencia está relacionada con el aborto. No puedo explicar, no puedo dar muchos datos hasta que esta persona no escriba toda su experiencia y se las entregue a los obispos. Pero el hecho es que él me dice, la Virgen está muy triste, porque en México, en la capital, donde ella misma vino a arrojar a Satanás y acabar con los sacrificios humanos, ha vuelto México a los sacrificios humanos. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estamos hablando a partir del Encuentro Mundial de Exorcistas, que tuvo lugar en la Ciudad de México durante toda esta semana. Pues estamos hablando hoy de este tema, de lo que es la infestación demoníaca, las vejaciones, las obsesiones, las posesiones satánicas. Estoy platicando con el padre Carlos Cancelado, sacerdote de la diócesis de Tepic, Nayarit, con el padre Francisco Javier Bautista, sacerdote de la arquidiócesis de México. Y se suma a esta mesa José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y buen amigo mío. José Alberto, bienvenido, gracias. Gracias, gracias por la invitación nuevamente. ¿Tú estuviste yendo al Congreso? No, no pude ir, pero estuve atento. Los padres me estuvieron poniendo al tanto de lo que se iba discutiendo. En junio, tú y yo hicimos un programa aquí, presentando este caso en el que fue un mexicano, llevado por el padre Juan Rivas, legionario, ante el Santo Padre, para ver si podía hacer una oración de liberación, pues él sufre una posesión satánica. ¿Te acuerdas? Así es, así es. Y lo que yo te quiero preguntar es si acaso encuentras tú una relación entre estos encuentros de exorcistas, esta infestación demoníaca de la que hemos estado hablando, con aquello que sucedió en Roma. Vamos a recordarlo, antes de que nos digas. Vamos a la imagen original, la imagen que transmitió el Centro Televisivo Vaticano. Usted verá incluso la marca del Centro Televisivo Vaticano, imágenes públicas de aquel encuentro. Verá usted cómo el Papa Francisco hace la oración de liberación y este hombre poseso, bueno, hasta abre la boca y el demonio se manifiesta y ruge en varias ocasiones. Recordemos el acontecimiento y volvemos a comentarlo con los padres y con José Alberto Villasana. Gracias. 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 Tómala. Cinco, cuatro, tres, dos. Las imágenes de lo que sucedió ahí en Plaza de San Pedro, para que usted recuerde. ¿Encuentra relación, José Alberto? Sí, bueno, desde luego que el tema ha salido a la luz pública a raíz de que salió en la televisión de los obispos italianos. Según leía yo, es el caso de una posesión más famosa en el mundo en este momento, por ese hecho. Y lo que salió ahí en Roma, después con el padre Gabriel Amor, es precisamente algo que los demonios que están en él y que están en general en México, no querían que supiéramos. Y es que hay una relación directa entre el aborto y el crimen organizado, la violencia que hay en el país. Al punto que hay una relación de uno a uno. Es decir, si tú ves históricamente, desde que en 2007 se aprueba la ley y hay 20 mil abortos en la Ciudad de México, ya hay 20 mil asesinados por el crimen organizado. Ahora son 100 mil. 100 mil, ya están en 100 mil. Es decir, por cada aborto hay un crimen, un homicidio. Los demonios no querían que supiéramos esto. A raíz del programa, precisamente, se dio a conocer y mucha gente se comunicó con nosotros diciendo, yo ahora lo veo claro y quiero hacer algo para echar atrás esa ley que tanto mal está causando en México. Después yo le pregunté a los padres, porque supimos que varios exorcistas lo habían tratado aquí en México y me dicen que esto es algo que ya se sabía de antes. Incluso que algunos de los padres tenían esa intuición antes de que se supiera por el caso de Ángel. Es decir, que existe una relación entre el aborto y la violencia en México. ¿Es el caso de usted, padre Carlos? ¿Ya lo sabía? Sí, o sea, se tiene uno que dar cuenta que Satanás quiere sacrificios, quiere imitar a Dios. Dice que donde se levanta una catedral se levanta una capilla satánica. Él quiere imitar a Dios. El sacrificio más puro ofreció a Dios Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Satanás quiere sacrificios puros también. Niños inocentes y convierte el vientre materno que es dador de vida en un cementerio. Si pudiéramos levantar una cruz en cada vientre materno, como cuando hay un accidente y levantan una cruz, ¿cuántas madres tendrían cruces en el vientre materno? Es el sacrificio puro, pero ofrecido a Satanás. Aunque la madre que lo busca o lo procura no se dé cuenta de eso. Al demonio no le interesa si se encuentra o no se encuentra. Lo que le interesa es que caigan. Con él no se juega, con él no hay bromas. No le interesa agarrar inocentes, quien sepa o no sepa. Es lo que le interesa es eso. Desde que Hugo, si nos damos cuenta de que empezó a beber el aborto en México, ¿cuánta violencia empezó en México? Eso no lo puede negar nadie, quien analice los periódicos, quien lea, quien hemos caminado por el país. Desde eso empezó una violencia tremenda. Le dimos un poder al demonio de llegar sobre nuestro país. El demonio está bien organizado. El demonio no es omnipresente, pero sí tiene que organizarse para llegar a toda parte. Hay un demonio que manda el país. Hay un demonio que manda un estado. Hay un demonio que manda una ciudad. Y así sucesivamente hasta llegar a la familia. Desde México, estos demonios que se manifestaron en ángel, ellos manifiestan que dominaban el país antes de que la Santísima Virgen en 1531 llegara y se lo quitara. Porque había sacrificios humanos. Porque habían sacrificios humanos. A deidades como Atonanzin, que le sacaban el corazón a los sacrificados y luego bailaban con el cuerpo muerto en un ritual de danza verdaderamente satánico. Claro. Ahí donde está la Basílica de Guadalupe, ahí estuvo el santuario Atonanzin. Y volvemos a México en los sacrificios humanos, vuelve el demonio otra vez a México como lo ha manifestado en ángel. Otra vez volvemos a tomar posesión del país. ¿Qué nos toca hacer? A mí me duele ver que Dios habla por tantos medios y ahorita nos está hablando a través de los demonios a ver si le hacemos caso a ellos. Necesitamos la reparación a los sagrados corazones por los abortos que han habido. Pedirle a Dios, Padre, perdón por el crimen del aborto. Porque no se puede llamar sino es un crimen. Pedirle a Dios, Padre, lo que Dios hizo para dar vida, ningún ser humano lo puede dar para dar muerte. Eso que usted acaba de decir, Padre, aquí en este mismo programa, en esta misma mesa, lo dijo un rabino, jefe de la comunidad sefaradí y un conocedor de las escrituras védicas, el director del templo donde son devotos de Krishna. O sea, no es algo privativo de la iglesia católica. Creo que no haya religión, no hay, que favorezca el asesinato de un niño en el seno de su madre, en gestación. Yo me he encontrado en oración de liberación de gente con miedo al futuro, con gente de miedo a trabajar, gente que no puede estudiar. Hemos hecho oración y no hemos encontrado causa alguna de maleficio, hechizo, lo que sea. Pero cuando le hemos pedido a Dios, si este niño fue concebido después de un aborto, entonces se manifiesta que sí. Y lo notamos, soy campesino, los que sacrifican las vacas para matarlas, si a una vaca se sacrificó aquí y vuelven a sacrificar la misma, otra vaca en el mismo sitio, otra vaca. Cuando ese animal lo amarran, ella ventea la muerte, el animal se asusta y tiembla. ¿Cuánto más un ser humano que tiene inteligencia divina, que viene de Dios? Esto que dice el padre Carlos, José Alberto, no se hubiera ocurrido nunca. No, es realmente una visión teológica, espiritual, muy particular y muy elevada, pero muy real. Porque así es, Dios es creador, es el creador de la vida. Entonces cualquier infracción contra la vida favorece al enemigo. Bueno, tengo aquí, porque me lo trajo José Alberto, el programa, el temario del décimo congreso de exorcistas que se celebró esta semana. Para que usted se dé cuenta de los temas que se trataron, para que sepa usted qué buscan los exorcistas o los sacerdotes reunidos en un encuentro, se lo diré rápidamente. El diablo, realidad o superstición. La fenomenología de la presencia diabólica y su discernimiento. La superstición, la magia y lo diabólico. El maligno, fuente de todo mal. El magisterio de la iglesia y el ritual de los exorcismos. Riesgos y errores relativos al exorcismo, como lo de interrogar al demonio. Las oraciones para pedir la sanación física y las oraciones de sanación y liberación interior de traumas, resentimientos, odios, rencores, herencias ancestrales e influencias demoníacas. La acción pastoral, discernimiento del sacerdote y acompañamiento de los fieles. Las medicinas alternativas y la acción diabólica. El discernimiento respecto a los milagros y las profecías. Las técnicas orientales de meditación y el lado oculto del reiki, la paranoterapia y la meditación trascendental. De esto hablaron los exorcistas hoy. También se habló de la prevención, padre Francisco Javier. Sí, la prevención incluye lo que es estar en grasa con Dios, los sacramentos, especialmente la confesión, la eucaristía, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Y cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo, o sea, hacer el bien. Eso es todo, el demonio no puede hacernos nada. Así de una forma personal, ¿no? Salvo la vejación con golpes, pero fuera de ahí no puede hacernos ningún mal. Como dice el padre José Antonio Fortea, también en su libro, me acuesto y me prende la luz, me levanto y la apago, me la vuelvo a prender y le pregunto, esto es todo lo que me puedes hacer, ¿verdad? Más o menos. Así es. No puede ir más allá. No puede ir más allá. Si una persona está en gracia. En gracia, y eso es lo que necesitamos, que la gente vuelva a Dios, lo dijo el padre, la conversión, la conversión del católico. Porque el católico cree en Dios, pero sin embargo, lo dijo. Salen y van a las limpias, van a que te lean la mano, van a que te lean el café, te pones a practicar reikis, y entonces te pones a practicar yoga, meditación trascendental, el zen, y mezclan las cosas, y todo eso no es correcto. O sea, es una ofensa a Dios. Sí. Y aparte la inmoralidad que estamos viviendo en el país. El Señor nos marca un camino, y esa es la voluntad divina. Y la tentación que nos presenta el enemigo, sí, hacia caminos diferentes para obtener placeres, bienes, riquezas, etc., pero es una inmoralidad, y es lo que está pasando en el pueblo. ¿Verdad? Y lo ven como cosa de todos los días, normal. Lo malo se presenta como bueno, lo sucio se presenta como limpio, lo auténtico se presenta como falso. Hay una distorsión de la realidad. Mire usted, si este programa se llamara El Pulso de la Política, tendría yo aquí a tres gobernadores o a tres representantes de partidos políticos, y les preguntaría, señores, México está infestado de crímenes, de criminales, de delincuencia. Los tres me dirían, sí, claro. Y para terminar el programa les preguntaría, ¿y qué piensan hacer ustedes? Pero como este programa se llama El Pulso de la Fe, pues tengo a dos sacerdotes y a un teólogo. Entonces, les hago la misma pregunta, ya que han respondido que sí hay una infestación demoníaca de México, pues les pregunto, Padre Carlos Cancelado, Padre Francisco Javier Bautista, José Alberto Villasana, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que los obispos en Aparecía nos han dado la pauta, la evangelización. El pueblo peca, dice la palabra de Dios, por ignorancia. El pueblo está lejos de Dios por ignorancia. Nos falta nosotros los sacerdotes, con el perdón de mis hermanos sacerdotes, tener valentía y evangelizar con la palabra de Dios, con lo del magisterio de la iglesia durante estos siglos que nos ha enseñado, y entregarnos al servicio de la evangelización. Es más grave, por ejemplo, si no evangelizamos, es más grave, porque la gente peca, y el pecado es más grave que una posesión. Una posesión está en el cuerpo, se hace el exorcismo, el exorcista queda libre de la persona, pero el pecado llega al alma, el pecado lleva al infierno, y Satanás lo que busca es eso, que la gente peca y se separe de Dios. Yo creo que nos toca una evangelización profunda, profunda, sin miedo y sin nada. Padre Bautista. Bueno, pues necesitamos, aparte de eso, consagrar. Nomás le faltó suspirar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, consagrar por parte de nosotros, sacerdotes, obispos, consagrar, consagrar, ya lo había dicho al principio, consagrar este país, y cada rincón de este país, ¿sí? Cada pueblo, cada parroquia, cada capilla, cada lugar, consagrárselo al Señor. Aparte de la evangelización, consagrárselo. Es decir, esto es propiedad, esto es del Señor. ¿Y los laicos, padre? ¿Nosotros? Participar con todo esto, y aparte de la oración, se puede hacer oración de reparación, ya lo dijo también el padre, ¿sí? El participar y estar unidos a los sacerdotes, a los obispos, en toda esta acción, ¿sí? Pero también ellos tienen que consagrar su familia al Señor, tienen que consagrar su matrimonio, consagrar, ¿sí? Su trabajo, consagrárselo al Señor. O sea, todo es una consagración. José Alberto. O sea, consagrarse a Dios, es decirle al demonio, esto no es contigo, va de retro, Satanás. Apártate de mi vida, contigo no es la cosa. Consagrar significa, esto ya es de Dios, esto ya le pertenece a Dios. Y yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Y de la Virgen María, mi madre del cielo. Claro, claro. Esa es la consagración. La que le pisa la cabezota. ¿Qué hacer, José Alberto? Bueno, ya se dijo, yo añadiría a este tema de la conversión personal, la evangelización, la consagración de las ciudades, de los estados. Vemos, por ejemplo, en Monterrey, le dieron las llaves a Cristo y no he oído que haya más crímenes. Se consagró el estado de Michoacán con la presencia del gobernador y del arzobispo. En varios estados ya se han hecho consagraciones del estado. Pues Michoacán está durísimo. Perdón, en Chiapas. 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 ¿Michoacán no? No, perdón. No, Michoacán está explotando. Está pendiente porque no se ha hecho. Ajá. Pero es que... Y fíjate cómo en Chiapas hay paz. En Chiapas hay paz. ¿Qué tal? Desde que se hizo la consagración. Y yo añadiría también organizarnos, sobre todo aquí los que vivimos en el Distrito Federal, para echar atrás esa ley que realmente es la causa de fondo del aborto, que nos ha traído toda infestación en el país y toda esta violencia. Es una ley que no queremos nosotros, o sea, que fue impuesta por un grupito ahí en el Congreso. Pero si uno pregunta a la gente, a los ciudadanos, realmente es algo que no nos gusta, porque no optamos por ella, o sea, porque nos ha traído una serie de males, porque es una industria que deja muchísimos, muchísimos millones de peso a los que están lucrando con esto. O sea, es una industria tremenda. Y luego con ese aborto se hacen cosméticos, se hacen con los fetos, se hacen una serie de cosas que realmente no se quiere decir. Pero yo creo que tendríamos también que organizarnos, hacer actos de reparación, porque el corazón de Jesús y de la Santísima Virgen están muy agraviados por esa ley, hacer actos de reparación públicos y después ver cómo pedimos y exigimos que se eche atrás esa ley. ¿Aborto es violencia? Aborto es violencia. ¿Aborto genera violencia? Genera violencia y es un asesinato, es un crimen. Aborto provoca infestaciones diabólicas, padre. Infestación, violencia, todo. Muchas gracias, padre Carlos Cancelado. Feliz regreso a Tepic. Gracias, mi madre. Gracias, padre Bautista. Para servirles. Feliz regreso aquí a tu parroquia. Aquí en El Ajusco. En El Ajusco. Estás aquí a dos pasos. A dos pasos. Gracias, José Alberto. Al contrario, gracias por la invitación. Que no se diga que porque nadie lo dice. Ya lo dijimos. Le deseo feliz semana. Gracias por haber estado con nosotros. Es usted el mejor público del mundo. Les saluda a todos. Un abrazo para todos. Les agradezco mucho porque es un gusto trabajar para usted. Particularmente hoy un saludo al público que nos mira en la ciudad de Toluca a través del canal 6.2 de Televisión de Alta Definición, la señal de Canal 40. Le invito a que nos acompañe la próxima semana. Le deseo una feliz semana. Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.